Auspicia, somos Taekwondo y TF Master Digital Ediciones Gran Marek Nos encontramos con el licenciado Adrián Sulberti que nos va a hablar sobre la presentación de su libro Psicología Deportiva en el Taekwondo Hola Adrián, ¿cómo estás? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Tanto tiempo Tanto tiempo, bien, acá todavía seguimos con la cuarentena así que hacemos las notas vía Zoom agradezco que nos hayan atendido unos minutitos para hablar un poco de este libro que acá lo tenemos en pantalla para que lo vayan viendo Psicología Deportiva en el Taekwondo de alto rendimiento Al rendimiento alto Muy bien, como primera pregunta contame ¿Qué es la psicología aplicada al deporte? Bueno, la psicología deportiva no es nueva tiene muchos años y tiene diferentes definiciones a mediados de los años 80 cobra la aceptación de que la psicología deportiva estudia específicamente las interacciones entre los individuos grupos materiales y el ambiente en cierta forma en general ¿Sí? Tendríamos a decir que el objeto de estudio de la psicología deportiva se amplía para abordar no solamente al deportista sino el entrenamiento, el arbitraje, el espectáculo deportivo la dirección de entidades deportivas y la situación en sí de la competición ¿Qué es lo que busca la psicología deportiva? Lo que busca es que el deportista pueda rendir en el máximo de su rendimiento mental ¿Sí? Y que esté más preparado para afrontar las diferentes presiones las diferentes situaciones de estrés por la que va a pasar en una competencia los diferentes momentos donde baja la confianza poder afrontar mejor una situación de lo que llamamos un fracaso o una pérdida en un campeonato ¿Sí? Donde podamos ampliar y tener otras visiones de cómo afrontar diferentes aspectos y situaciones que le suceden a un deportista ¿Sí? Es muy largo de explicar ¿No? Porque ahí si lo vemos tiene más de 100 años pero básicamente lo que yo quiero es que las personas puedan entender que la psicología deportiva es para que ellos puedan rendir en su máximo de rendimiento mental No es lo mismo que otras actividades porque lo trabajan únicamente psicólogos no son coaching no son psicólogos sociales no son gente que hizo una preparación son gente que tiene estudios universitarios y carreras de posgrado Entonces desde ese lugar se puede abordar algo mucho más amplio que es solamente algo focalizado ¿Sí? Nosotros por ejemplo desde la psicología deportiva podemos tener una herramienta que después lo van a ver en el libro que es la visualización o la relajación ¿Sí? Técnicas de relajación pero no es lo único es simplemente una herramienta depende de lo que queramos trabajar hacemos diagnósticos y psicodiagnósticos deportológicos como te hacen un psicodiagnóstico no sé cuando vos vas a conducir o cuando vas a entrar a un trabajo hacemos un psicodiagnóstico del deportista y en función de lo que necesita ese deportista trabajamos ¿Estamos hablando del deportista de alto rendimiento también o deportistas que se inician en el taekwondo o competidores del ámbito local? Bien La psicología deportiva en realidad se trabaja desde todos los ámbitos se trabaja mucho hay muchos psicólogos deportivos que trabajan en las empresas ¿Sí? ¿Por qué? Porque una persona que está dentro de un trabajo también tiene objetivos también tiene metas también sufre depresiones también tiene situaciones de ansiedad de estrés también tiene que dar un examen Entonces desde esos lugares también trabaja el psicólogo deportivo Muchas veces lo vemos desde los inicios ¿Sí? Trabajamos con los niños cuando van empezando y vamos trabajando otras cuestiones porque la idea no es que llegue a ser un competidor de alto rendimiento Se trabaja para que el niño pueda trabajar desde un mejor dicho rendir su máximo de rendimiento pero que pueda empezar a ir teniendo mayor confianza mayor autoconfianza como decimos mayores momentos de concentración pueda ir sacándose esos sacos o esas mochilas de las presiones que a veces son presiones de los padres a veces son presiones de los entrenadores a veces son presiones que el mismo niño se pone ¿Sí? porque vos lo ves y quizás el entrenador no le dijo nada y el papá tampoco pero dice no, no pero yo sí tengo que ir al torneo y salir primero y te lo dicen en la clase ¿Tengo que salir primero? ¿Por qué tenés que salir primero? No, no porque siento que si no no sé bueno hay millones de 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 causas del por qué ¿no? y ahí es donde nosotros trabajamos y empezamos a ayudarlos desde ese lugar y hasta es mucho más efectiva con un alumno por ejemplo en daekwondo o un chico de las inferiores de un club cuando empezamos a trabajar desde la psicología deportiva desde esos lugares a que cuando ya lo agarrás con 30 años ¿no? son diferentes modos de trabajo y se trabajan diferentes habilidades psicológicas Adrián ¿cómo vas desarrollando la confianza en un competidor? Bueno primero como te decía Alejandro hacemos un psicodiagnóstico y empezamos a ver cuáles son las diferentes habilidades psicológicas que tiene y en donde encontramos falencias ¿no? o sea donde encontramos situaciones donde notas que hay fallas en la confianza en el competidor ¿eh? entonces vos quizás lo ves en el momento en el cual el competidor está por disputar una final y en esa final vos ves que necesitas de ese competidor y sentís que ese competidor baja la cabeza no quiere afrontar la situación entonces ahí estás observando que hay una falla en la confianza pero eso lo trabajás antes ¿eh? básicamente es muy importante dentro de lo que es la psicología deportiva establecer metas realistas ¿no? y que sean alcanzables me refiero a las a las capacidades reales que el competidor tiene a veces un entrenador sin darse cuenta termina generándole un exceso de confianza al competidor diciéndole que va a ganar que va a andar muy bien y que es el mejor y resulta de cuando va el competidor no, se da cuenta que no es el mejor y que puede ganar o no pero el ganar o no no tiene que ver con que baje tu confianza si es lógico que cuando vos vas pasando de por ejemplo en una competencia de forma si vas ganando en la primera serie y pasas a la segunda y pasas a la tercera y a la cuarta cada vez que vos vas ganando vas generando mayor confianza ¿sí? entonces vos llegas a la final con mucha más confianza teniendo más en cuenta que tus aspectos son muy buenos y son muy positivos pero hay puntos centrales que están desarrollados en el libro con respecto a lo que es la confianza en sí y cómo podemos llegar a a mejorarla bueno es básico que un competidor tiene que tener metas realistas o sea saber exactamente en qué cosas sos bueno y en qué cosas no y tu entrenador tiene que ser alguien confiable y sobre todo realista y honesto en lo que te está diciendo si si no sos bueno en tal o cual técnica y yo te digo que sí que sos bueno estoy fallando también estoy generando algo que va a empezar después a perder lo que es este famoso tener en cuenta lo que yo quiero es importante no medir el éxito por las metas a resultados o sea ganar o a perder sino en relación a la ejecución ¿a qué me refiero con eso? con las metas de rendimiento que yo les digo a los competidores ¿a qué me refiero con una meta de rendimiento? que vos puedas generar el mejor rendimiento dentro de la competencia después si te tocó alguien que fue mejor eso viene por otro lado pero lo importante es que vos llegues por ejemplo en la forma si te equivocabas en dos movimientos que te equivoques en uno o que no te equivoques en ninguno ¿sí? o que podamos hacer simplemente que te presentes al torneo y puedas estar más tranquilo y más sereno porque antes cada vez que te presentabas un torneo tenías palpitaciones te dolias el estómago ni siquiera podías afrontar la situación de competencia entonces vamos buscando diferentes metas que sean más realistas si vos no te podés presentar un torneo porque te agarran palpitaciones tenés ansiedad estrés sentís que los músculos están mucho más tensionados no te puedo decir que vas a ir a ganar el torneo entonces vamos a buscar una meta realista ¿sí? que puedas presentarte y hacer la forma después veremos el resultado pero si ya te presentaste y hiciste la forma ganaste y eso es una forma también valga la redundancia de que vos empieces a tener más confianza en vos a esto lo pude lograr si esto lo puedo lograr puedo lograr un poquito más si pude llegar hasta el 8 puedo llegar hasta el 9 no sé si voy a llegar hasta el 16 pero puedo llegar hasta el 9 ¿se entiende? es muy importante que la actitud mental positiva del competidor es fundamental y la auto charla los autodiálogos son fundamentales para en ese momento trabajar sobre la confianza Adrián estuvimos hablando un poco de los competidores a nivel individual y a nivel equipo grupo ¿cuál es la diferencia entre un grupo y un equipo? que buena pregunta la verdad que muy pocos se preguntan eso diferenciar lo que es un grupo de lo que es un equipo yo en el libro lo fui destacando y mi interés era justamente que puedan saber diferenciarlo y después te voy a contar un poquito más de algunos capítulos del libro pero básicamente un grupo de trabajo por ejemplo tiene diferentes en diferentes detalles hablamos en las metas en cómo es el líder cómo es la sinergia cómo es la confianza que tiene la responsabilidad los roles los conflictos hay diferencias en 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 algunos detalles ¿no? en cómo son las metas cómo abordan las metas un grupo de trabajo y cómo las aborda un equipo de alto desempeño o el liderazgo si no tenemos un líder no podemos hablar de que hay un equipo porque acá tenemos que diferenciar lo que es un líder de un jefe si un jefe da órdenes te dice lo que tenés que hacer si no le importa que vos des lo mejor de vos simplemente que hagas tu trabajo si y que cumpla exactamente lo que él te pide en cambio un líder un líder tiene otras otras formas de encararte busca de que tu papel sea fundamental de que te sientas bien de que te sientas contento de que te sientas conforme ¿sí? y de que vos puedas desarrollarlo mejor y eso es fundamental para armar un equipo y para diferenciar entre un grupo por ejemplo un grupo de un trabajo y un equipo ¿sí? donde vos tenés también un capital un capitán perdón este y sobre todo donde en este equipo sumado a los esfuerzos de todo genera algo muy superior a que solamente sea la suma de los miembros del equipo ¿sí? cuando vos unís los los esfuerzos de todo el equipo y generan algo muy superior ahí es donde podemos decir que realmente hay un equipo ¿sí? hay una frase que la traía mucho a los chicos en la selección que decía yo puedo hacer lo que usted no puede usted puede hacer lo que yo no puedo juntos podemos hacer grandes cosas ¿sí? que también es una frase que tomé para para ejemplificar esto de lo que es la sinergia la confianza entre los miembros del equipo ¿sí? la responsabilidad ¿sí? porque en un grupo la responsabilidad es individual pero en un equipo es individual y es mutua es entre todos ¿sí? todos se hacen cargo de lo que hay que hacer y también se hacen cargo de lo bueno y de lo malo que pase ¿sí? y sobre todo especialmente para diferenciar un equipo de un grupo es ¿cómo es en cierta forma los conflictos? ¿cómo se afrontan? ¿sí? en muchos lados los grupos en los conflictos se busca evitar el conflicto para proteger al grupo en cambio en un equipo se afronta ese conflicto y se busca la manera de resolver y de que ese equipo salga fortalecido de eso bueno la verdad que he trabajado con muchos equipos cuando yo les decía bueno no, no hablemos de este tema porque no, nos vamos a perder entre todos bueno, está bien sentémonos hablemos y peleemos entre todos y busquemos de qué forma lo vamos a resolver porque para eso estoy yo acá para ayudarlos a resolver y que salgamos más fortalecidos Adrián contanos un poco cuál es el club que tiene que tener un competidor de elite bien bueno en el en el libro trabajamos mucho sobre eso básicamente cuando hablamos de un competidor de elite y qué es lo que debe tener hay varios aspectos uno es cómo reaccionar ante las situaciones de derrotas cómo poder afrontar las derrotas cómo se reflexiona cómo se trabaja sobre eso y también entender que tanto en la derrota como en la victoria son solamente circunstancias es muy importante que un competidor vaya desarrollando la confianza la autoconfianza pueda creer en sí mismo que hablábamos hoy que pueda tener trabajadas diferentes habilidades yo siempre les comento el 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 ejemplo de Roger Federer que cuando era chico rompía las raquetas ¿sí? y hoy de adulto es uno de los mejores o el mejor del mundo ¿eh? y tuvo que hacer muchos cambios y realmente sufrir bastante para poder mejorar ¿sí? porque realmente él no iba a un torneo a a divertirse le iba a padecer pero vos ves que un competidor de elite muchas veces está pensando en ¿dónde voy a disfrutar este torneo? ¿de qué manera lo voy a encargar este torneo? hay un aspecto primordial que yo les comento siempre a los competidores que es el el concepto de lo que es la resiliencia ¿sí? es muy largo es muy trabajado de diferentes aspectos de la psicología positiva la resiliencia la resiliencia hablando muy en de forma muy banal pero es la capacidad que tiene una persona para poder salir fortalecido de situaciones traumáticas ¿sí? saliendo con mayores energías mayores herramientas y mejor que antes ¿sí? entonces un campeón que no es resiliente a situaciones malas que pasa es muy raro que pueda mantener mantenerse como un competidor de élite ¿sí? y yo siempre les comento a los competidores de élite que siempre para hacerlo tienen que dar un poco más que el resto cuando los demás se alcanzan o abandonan a un competidor de élite vos lo ves que nunca se cansa y que siempre está un poco más ¿sí? que su actitud corporal es distinta si no podemos lograr eso a nivel mental es muy difícil que sea un competidor de élite si vos sabés entrenando como venís entrenando vas a ser alguien mediocre pero tenés la posibilidad de poder ser mejor tenés que dar ese plus porque el mejor siempre da el plus siempre les comento los ejemplos ¿no? que cuando está el partido definido Manu Ginóbili sacaba un tiro que nadie podía sacar que definía un partido ¿sí? o Roger Federer daba ese golpe final cuando estaban los dos exautos que definía también un partido o Messi haciendo una jugada final eso es lo que te hace que seas el mejor en lo que estás haciendo es un plus que los demás no van a hacer ¿sí? y para llegar a eso como te decía tenés que tener muchas habilidades psicológicas trabajadas maduradas y haciéndote cargo de lo que sos y de lo que tenés de tus fortalezas y de tus debilidades Adrián contanos un poco cómo fue la idea de desarrollar este libro bueno Ale como vos sabés estuve trabajando durante 2016 y 2019 con la selección argentina de taekwondo y TF con la cual fuimos compañeros para el mundial de Alemania gracias por la foto en el libro bueno esto justamente es algo que quiero destacar después con respecto a la foto traté de que en el libro salgan todos todos los competidores ¿sí? que no haya un competidor que diga no salir y buscamos todas las formas más posibles de que estén todos los competidores los sponsors hasta jueces que estuvieron participando en en las diferentes competencias argentinos ¿no? y y también este todo el cuerpo técnico ¿no? entonces la verdad es que con el editor con Darío buscábamos diferentes fotos para que pueda estar este uy mira acá falta justo este no pero en esta foto falta el otro bueno entonces poné las dos fotos y quería que estén todos porque para mí era una manera más allá de que habla sobre la psicología deportiva para mí es una forma de reconocer a todo el trabajo que se hizo cuando vos me preguntás ¿cómo fue la idea? bueno la idea surgió cuando yo había vuelto del mundial de Irlanda lo tenía dando vueltas en la cabeza por todo lo que había trabajado en 2017 la buena experiencia la había vivido con todos los chicos y lo tenía dando vuelta en el último encuentro que hacemos antes de viajar a Alemania en 2019 hacemos un encuentro muy lindo con con sesiones de relajación de técnicas vino gente que hacía un amigo Javier que es profesor y hacía cuestiones relacionadas con los gongs y cuestiones alternativas que los tibes les encantaba y quedaron todos muy contentos una reflexión final y fue muy emotivo y en ese momento se acerca también Darío el editor y me propone realizar el libro quizá lo que yo tenía en la cabeza o sea que me estaba dando vuelta y bueno ahí fue cuando empecé a repensarlo mucho más y después cuando volví dije bueno voy a esperar que vuelvan de Alemania y ahí fue cuando ya hacía rato ya todo lo que venía escribiendo de forma de papeles separados de archivos separados se empezó a tomar forma básicamente el libro nació para mí desde el amor desde el cariño la verdad que lo que he vivido esos años fue una experiencia enorme hermosa y la verdad que yo me quedé muy encañado con todo con los compañeros del cuerpo técnico con todos los pibes que he conocido yo todavía con muchos los sigo hablando sigo viéndolos así que la verdad que fue algo o sea vos sabés que porque pasen no sé 20 años cuando te encuentres con esas personas te vas a seguir acordando y vas a ver que ese momento que viviste fue único y que no no cualquiera lo puede llegar a vivir y quería que eso quede plasmado quería que eso quede ahí y que quede en algún lado por eso fue la idea del libro y bueno con la excusa de contar cuestiones teóricas de ecología deportiva también que quede en la historia en un capítulo del libro el abordaje de la selección me parecía que era fundamental pero bueno como te vuelvo a decir nació desde el cariño y desde desde el amor que tenía por todo el trabajo que se hizo Adrián contanos un poco cuál es el contenido que tiene este libro bueno el contenido básicamente el libro consta de de 13 capítulos una introducción y 13 capítulos y un este abordaje final donde yo quisiera que queden plasmados los comentarios de los competidores pero bueno vamos por partes genero una introducción en el libro y un prólogo la verdad que yo estoy muy agradecido al maestro Sergio Sponda que él fue el que me impulsó para estar ahí en la selección luego el maestro Gadea también que me dio lugar y bueno el resto de todos los compañeros si los nombro a todos voy a terminar olvidándome de alguno y no quiero pero sí que están todos nombrados en el libro eso sí le puedo durar que no dejé a nadie sin nombrar porque me parecía fundamental bueno en el prólogo yo le pedía a mi maestro Jacinto Rivero que es bueno es el director del instituto y el presidente de la asociación argentina de Taikuna de Geris fue mi maestro toda la vida y quería que él haga el prólogo él la verdad que es una persona que no no le gusta salir en los medios ni en ningún lado no lo va a saber pero bueno dije me va a decir que no pero no accedió y realizó el prólogo hoy leyó todo el libro y la verdad que fue un orgullo por lo menos para mí y luego el otro prólogo lo hace el maestro Sergio Espona que él fue el que en el año 2012 2011 me pide comenzar a trabajar con alumnos de él para la Copa del Mundo en Brighton y ahí empezamos yo ya venía trabajando con algunos competidores individuales pero él me dio la posibilidad de poder trabajar en Taekwondo defensivamente con equipos y bueno después ahí yo empecé a trabajar más allá del posgrado etcétera que he realizado bueno actualmente estoy trabajando con competidores de alto rendimiento de diferentes deportes así que bueno estos dos maestros me hicieron el prólogo del libro y bueno como te decía el libro consta de una introducción donde explico yo el por qué se hace el libro y 13 capítulos me parecía muy importante el número 13 porque justamente muchos trabajan sobre no que no digas tal cosa que no digas tal otra que no digas el número 13 y en realidad para mí el azar por lo menos desde la psicología deportiva es el es muy poco el azar si vos trabajas mucho y te esforzás y trabajas desde el aspecto táctico técnico físico psicológico nutricional tratás de todas las las formas posibles de abordar un deporte es muy difícil es casi no te digo imposible pero reducís mucho el azar por eso es que buscaba este número 13 y bueno como te decía está la introducción y los los primeros tres capítulos habla sobre qué es la psicología del deporte por qué en taekwondo qué es la psicología en sí y después hay cuatro capítulos que son importantes el 4 el 5 el 6 y el 7 habla sobre las habilidades psicológicas específicas a ver cuáles son las emociones las metas y los objetivos la confianza en el competidor la tensión la concentración los miedos cómo afrontar los miedos cómo afrontar las diferentes situaciones que le pasa a un competidor y después viene el capítulo 8, 9 y 10 que habla especialmente sobre lo que es el liderazgo el trabajo en equipo como hoy te decía cómo debe ser la comunicación entre el entrenador entre el equipo entre los diferentes componentes de este equipo y el capítulo 11 y 12 lo que explica son diferentes estrategias o herramientas que se le pueden dar a los competidores el último es el 13 que es justamente el abordaje o todo lo que se hizo en el trabajo con la selección ahí donde te decía que están todos nombrados y bueno el libro te vuelvo a decir yo lo veo muy dentro de todo es muy educativo porque brinda muchas fotos muchos esquemas muchas maneras diferentes para que la persona pueda entender de lo que se le está hablando por lo menos siempre todos los que lo han leído han tenido muy buenas críticas porque no viste que las personas no son de leer todos los capítulos pero muchos me dicen mira Adrián empecé con un capítulo con el otro y lo terminé es raro porque yo no termino un libro y hay otro que dice mira la verdad que yo leí los que más me interesaban y me ayudó mucho porque me dio herramientas así que bueno cada uno va a encontrar dentro del libro dentro de su recorrido qué cosas le suman y qué cosas no como cualquier libro y el último vendría a ser un capítulo aparte es justamente yo quería hacer como un homenaje en cierta forma a a a todos los competidores bueno me empecé a acercar a varios competidores y lo que les pedía era que puedan dar una devolución de lo que fue la psicología deportiva buena mala nada o lo que no les generó nada lo que sea pero para mí era importante plasmarlo así que vas a ver la foto de cada competidor de cada de cada competidor de elite mirá te doy un ejemplo o sea los voy a nombrar yo hablé con Melanie Pelufo con María Fernanda Sanchís los comentarios de Rodrigo Gozano de Andrés Guiz de Marco Oga Sebastián Luracci de Flaco de Lucía Fusco Leandro Abásolo Delfina Virriet Evelyn Pérez Lindo y Federico Rosales son gente que yo tenía mayor confianza y bueno les pedí que me si querían dar una devolución del libro accedieron todos encantados rápidamente lo hicieron la verdad que los tiempos eran tiranos pero lo hicieron y bueno ellos están ahí en el libro y quería agregar más competidores pero bueno en un momento Darío el editor me dijo mira Darío no podemos agregar más ya está así que bueno muchos quedaron afuera y quizás en algunos otros momentos pueda también darles ese reconocimiento porque lo merecen todos realmente lo merecen así que bueno lo único que quizás te puedo comentar lo que quedó es la etapa del libro la verdad que ahí está la etapa la verdad que la etapa fue una ocurrencia que buscaba yo algo que me diga algo más y bueno esto fue un trabajo que hicimos con todos los equipos de formas y de combate antes de entrar a las competencias y y bueno era un trabajo de visualización de concentración que hablábamos con diferentes tipos de palabras que actualmente lo sigo haciendo con algunos competidores que hoy son competidores de elite y y me parecía que la foto hablaba mucho daba un espíritu daba una energía bárbara y y te te llenaba de de buenos pensamientos y me parecía que esa era la etapa que yo quería para para el libro así que hablamos con bueno con los dueños de la foto de la selección con Mati Nadea y con la gente que estaba a cargo de la foto hablé con cada uno de los chicos y seleccionando fotos quedó la de la del equipo también del mundo de Federico Rosales de Leandro Abasolo Marco Oga Andrés Guiz Rodrigo Sano y bueno con ellos quedó una gran una gran amistad con ellos y con muchos y muchas chicas también de de la selección así que nada la verdad que fue un fue un placer realmente yo me sentí eh muy muy bien y fue un placer trabajar con los chicos y fue un placer revisar el libro ya el libro ya tiene un año porque salió hace un año justo en plena pandemia entonces no lo pude presentar como correspondía así que bueno te agradezco Alejandro por por darme la posibilidad de poder presentarlo que que pueda llegar a diferentes partes del mundo y a todo habla hispana también y afuera así que bueno de nada estoy muy contento y para cerrar cómo salían los medios de comunicación para conseguir este libro por dónde por cuáles vías ah bien bueno este básicamente hay tres vías ¿no? conmigo con el autor a través de la empresa Grandmark a través de de Master Digital ¿sí? y generalmente yo voy dando diferentes cursos donde las personas solicitan el libro este así que bueno en poco tiempo es probable que haga algunos cursos o algunas actualizaciones sobre psicología deportiva para para algunos competidores que quieran por lo menos entender de qué estamos hablando cuando hablamos de psicología deportiva ¿no? así que es muy fácil que puedan acceder a comprarlo te digo a través de esas tres formas esas tres vías lo van a poder conseguir y a ver a los alumnos de taekwondo el libro está dirigido para taekwondistas y para todos los artistas marciales en general es gente he conocido gente que hizo karate karate kung fu he tenido tenistas basquetbolistas y gente que no que no ha hecho este deporte y que ha leído el libro y dice mira yo he sacado cosas muy positivas del libro me ayudaron mucho en esto me ayudó mucho a ahondar la comunicación en mi familia a cómo generar sinergia en un equipo de trabajo o sea que el libro es muy amplio pasa desde cuestiones generales a cuestiones muy particulares así que bueno muy bien Adrián te agradezco el tiempo que nos brindaste para hacer esta entrevista y bueno nos seguiremos viendo en cualquier otro momento Alejandro mira yo estoy agradecido a vos yo sé que tu programa se ve en todo el mundo hoy en taekwondo y pf es el más visto así que ojalá por supuesto que nos sigamos viendo que estas cuestiones relacionadas con la pandemia tampoco puedan ir bajando bajando la cantidad de casos la gente pueda salir podamos volver a hacer un torneo podamos volver a estar y bueno por ahora hay que seguir manteniéndose cuidándose no hay otra y seguramente vamos a estar en contacto para más entrevistas cuando quieras maestro Adrián Sudverti muchísimas gracias auspicio somos taekwondo y tf master digital ediciones gran mar pues no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.